Y si no lo que podéis hacer es como J. Jordi que trajo al chiringuito una exclusiva que dejó a todo el mundo boquiabierto teniendo en cuenta que él dice, hace referencia a que hubo algo que escuchó en el palco del Barça acerca de un próximo posible eventual nuevo entrenador del FC Barcelona que sería ni más ni menos según él un entrenador del perfil de Luis Enrique Es decir, que podría haber una posibilidad, una oportunidad de que Luis Enrique se hiciera con las riendas de los jugadores del FC Barcelona Lógicamente es un tipo de perfil que gusta porque igual que tiene cosas de cruifismo también es verdad que es un tío que conoce la casa pero que es un tío que también le va a imprimir mucho carácter a los jugadores ¿Por qué? Porque Luis Enrique es un tío exigente y lógicamente no va a estar ahí para verlas venir Al final Luis Enrique es un entrenador, a ver, no es mal entrenador evidentemente es como es pero no es mal entrenador y bueno pues creo que sí que podría encajar bastante bien dentro del FC Barcelona pero honestamente creo que todavía le hace falta al Barcelona hacer ese punto de autocrítica en el que ellos mismos lleguen a la conclusión de que necesitan un nuevo entrenador ¿Vale? Y necesitan un nuevo entrenador y ese nuevo entrenador obviamente sea Luis Enrique, sea Tuchel, sea Schuster, sea quien sea lógicamente creo que tiene que venir primero precedido de que la afición haga autocrítica y diga no mira es que para traer un nuevo entrenador primero tenemos que tener claro que queremos un nuevo entrenador y que necesitamos un nuevo entrenador porque si no las cosas no van a cambiar ¿Me entendéis? Pero si ellos no parten de ese punto no tienen ese nivel de autocrítica entonces difícilmente se va a poder conseguir algo es prácticamente imposible prácticamente imposible que vayan a conseguir algo así que bueno pues a partir de ahí cada uno que saque las conclusiones que quiera yo personalmente creo que si fuera aficionado del Barcelona lo primero que diría es Xavi fuera y vamos a probar otra cosa porque evidentemente con la plantilla con la pedazo de plantilla que tienes ¿Vale? si no eres capaz de reconducir la situación entonces yo personalmente creo que aquí el gran problema eres tú o sea ahora ya cada uno que piense lo que quiere y que vea lo que quiere y que diga lo que quiera pero vamos yo personalmente si fuera del Real Madrid lo primero sería echar al entrenador ya con estos resultados cuando ves que no lleva camino ninguno